¡Qué sorpresa está la vida! Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Era en silencio la pregunta entre tú y yo? ¿Eres feliz y bien sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz y bien sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? Fue el encuentro tan pequeño Fue el encuentro tan pequeño ¿Cómo nunca imaginé? ¿Cómo nunca imaginé? Desde entonces como espuma ¿Eres feliz y bien sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? La pregunta entre tú y yo Eres feliz Vivir sin engañar Porque a mi vuelta El amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz Vivir sin engañar Porque a mi vuelta